¡Suscríbete al canal! ...pasó hacia el barrio El Carmen. O sea, la parte donde usted filmó allá en la carretera... ...la central de energía está aquí a 200 metros. Desapareció. De donde están estas máquinas hacia abajo, habían casas. Se fueron totalmente. No quedó nada. Donde están las máquinas, habían casas. Se fueron también. No quedó nada. En el año 61 se rebotó por aquí mismo, por el mismo sitio. Porque lógicamente la conformación de esto no va a cambiar. Miren que el río llega y da con toda la fuerza sobre la pared aquí. Aquí también traía tal fuerza la avalancha que no necesitó abrir cauce para pasar. Sino que por la fuerza bordeó el barrante y siguió hacia abajo. De ahí está clarito. Allá me abrió. Es que vio y... ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza, ¿no? Depende. A 627 kilómetros al suroccidente de Bogotá, se encuentra al pie del macizo colombiano una puerta del Amazonas. Llegar hasta Mocoa es una verdadera travesía. Sus vías de acceso son pésimas. Por ejemplo, la carretera que le une con Pasto es una trocha de menos de dos carriles, llena de lodo, de curvas cerradas y de abismos peligrosísimos, que desde la década del 30, cuando fue construida a pico y pala en medio de la guerra con el Perú, ha cobrado la vida de más de 500 personas ganándose el título del trampolín de la muerte. En este paraíso amazónico delimitado por tres ríos, el río Nariño, San Miguel y Putumayo, cuyos cauces descienden entre las montañas hasta llegar a una enorme llanura formando tres subregiones con diversos ecosistemas y comunidades, se encuentra enraizada Mocoa. Mocoa está en una depresión, rodeado por estas lomas. Las lomas, que son las que nos dan el agua que tomamos, son unas lomas geológicamente inmaduras, muy tiernas, infantiles. Son tan inmaduras que eso no está compactado con un cañón de entrada de aire caliente de la Amazonía, que entra y choca en estas lomas y lógicamente se confunde con el aire frío de las lomas. Y eso produce precipitaciones que no se ven en el resto del país. Para mí, el pueblo más lluvioso del país es Mocoa por su situación geográfica. Desde Mocoa a Putumayo. Mocoa a Putumayo se encuentra inundada con una avalancha. Por favor, necesitamos ayuda lo más pronto posible. Las cajas se encuentran inundadas y el río se salió sobre un muro de contención que tenemos hacia la parte del río y como ustedes pueden dar cuenta, viene con mucha fuerza. Esa noche, como llovía tan duro, entonces nosotros estábamos acostados. Mi hijo, mi esposa, levantémonos a ver esa taruca. La gente empezaba ya a salir porque igual ya empezó la desesperación porque era cantidad de agua y llueva. No paraba de llover. Imagina, cuando nosotros salimos de aquí, el agua ya nos daba aquí, en este lado. Y en ese lado de allá ya iba a este alto. Cuando nosotros ya cogimos para acá, ya la avalancha venía y esos palos los cogía así como un trapiche. Los iba envolviendo y ¡vum! ¡vum! Yo alumbraba con la linterna así, yo los traía ahí cerquita, como en ese árbol. Ahí venía la avalancha y era moliendo y moliendo todo eso. Cuando ya evacuamos ya a nuestra familia, se me quedaba un sobrino. Se me quedó un sobrino aquí. Cuando yo subía por él, la avalancha ya bajaba. Gracias a Dios, mi sobrino, él salió, se subió al techo. No sé cómo él subió al techo y se defendió en esa plancha que está allá, ahí. Y a mí me cogió la avalancha allá para abajo y la gente gritaba y pues ya me llevó porque yo ya no podía, yo ya no me podía ni parar. Yo no sé cómo salí yo de ahí. Las piedras, las enormes piedras que ustedes miran, era el impacto que se daban entre ellas que las piedras imparaban. El vecino que sí nosotros le avisamos, pero él no pudo salir porque él tenía los dos hijos que eran así como especiales, descapacitados. Y me dicen que él alcanzó a salir con los hijos afuera y la avalancha los arrasó. Y así fue la cuñada. La cuñada también alcanzó a salir y dice un muchacho que sobrevivió porque a él también se le murió la esposa, un niñito que tenían también. Él quedó con una niña pequeñita, como de dos años, que sobrevivió a eso. Dice que a mi cuñada le pegó un palo acá atrás y la tiró. Cuando ella tiró a levantarse le pegó uno acá y la desnucó. Ahí quedó. No tiene palabras uno para describir lo que uno está viviendo. Porque eso la gente gritaba, lloraban, pedían auxilio. No había nadie quien auxilie. Nadie. Ningún cuerpo de socorro se miraba al momento que yo estaba tratando de evacuar a mi familia. No se miraba Defensa Civil ni Cruz Roja. Nadie. Nadie. Eso no había ninguna clase de cuerpo de socorro. Por suerte estuvimos muchos despiertos. Mucha gente que estaban dormidos, pues que se los llevó. Se quedaron en las cajas dormidos y se los llevó en completo, porque toda la familia se desapareció. Mami. 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 Nos encontramos con Walter Pereira, un administrador de empresas que vivió muy de cerca la avalancha a pesar de la distancia geográfica. En la ciudad de Pasto se enteró que los cuerpos de la madre de su hija, una prima de su hija, la hermana y los padres de la madre de su hija fueron encontrados sin vida. Pero la pequeña María Judith Pereira, de tan solo 10 años, estaba desaparecida. Desde ese momento viajó a Mocoa surcando el peligroso trampolín de la muerte para emprender una tarea titánica. Desde el día 3 de abril estoy aquí en la ciudad de Mocoa buscando a mi hija y ayudando a buscar a las demás personas desaparecidas y padeciendo la situación de estar corriendo al cementerio, corriendo a hospitales, corriendo a albergues, corriendo para un lado y para otro sin saber uno qué hacer. Porque en verdad esto es muy difícil, es muy difícil y uno siente una impotencia grandísima. Y siente una impotencia, ¿por qué? Porque uno no sabe qué hacer. Uno las fuerzas, o sea, eso toca en las fuerzas del señor, porque uno por las fuerzas de uno no puede hacerlo. Esto es muy difícil, ya le llega el cansancio a uno, el tiempo aquí le pasa y uno no se da cuenta qué hora es, ni qué día es. Porque vimos una realidad muy difícil de estar aquí, estar oliendo cadáveres todo un día en un cementerio, venir a esta zona y seguir oliendo, oliendo esas cadáveres, esto es difícil para nosotros, que no tenemos entrenamiento, que somos únicamente padres de familia y en mi casa buscando a mi hija. Entonces, es bien difícil realmente, es, o sea, yo creo que esto no, uno no, no, uno no, esto no es ni al peor enemigo, le desearía esto. Esto es, esto es la demostración clara de que, de que el poder de la naturaleza está por el poder del hombre. ¡Gracias! La población histórica o natural de Mocoa es de aproximadamente 30.000 habitantes hasta hace 15 años. Pero desafortunadamente, desde ese tiempo empezamos a recibir el impacto social ocasionado por el narcotráfico, por el cultivo de coca, el problema de guerrilla, paramilitarismo, etc. Unos problemas sociales muy graves que hicieron que el campesino tuviera que salir de su tierra, salir de sus casas y buscar a dónde quedarse. Y casi todos llegaron a Mocoa. Entonces, eso hizo de que Mocoa pasara de 30.000 habitantes a 110.000. Y empezaron a construir, lógicamente, en las zonas de altísimo riesgo. Para mala fortuna, en el Puto Mayo, el problema de la politiquería es muy grande. Hay una dependencia casi que absoluta de los gananales políticos. Y una forma de conseguir adeptos es prometiéndoles casas, prometiéndoles comida. Y la gente por eso vota. Precisamente, por ganancias políticas de algunos candidatos, se autorizó, se legalizó construir en las zonas de altísimo riesgo que ahora con la avalancha desaparecieron. En tiempo de campaña, a todo mundo lo engañan, ¿no? Eso es como en todo lado. A todo mundo lo engañan, le prometen. Mejor dicho, cuando ellos llegan al altar, ellos son los que hacen y deshacen. Y el pueblo no tiene que decirles nada. Tiene que doblegarse ante ellos y, bueno, siempre ha sido así. Desde que yo he sido niño, me he dado cuenta de esas cosas. Y el Putumayo, Mocoa, es una capital que tiene ya más de 450 años. Aquí no hay un hospital de un primer nivel. Aquí no hay un terminal, como ustedes miran. Aquí no tenemos fuentes de empleo, de trabajo. Aquí no hay fábricas. Aquí es un departamento donde, francamente, pues, es difícil. Lo malo que tenemos nosotros es que vivimos en el tercer mundo del tercer mundo. Nosotros somos tercermundistas del tercer mundo. Y estoy hablando de la periferia del país. El cordón del Pacífico, el sur de Colombia y, yo diría, parte del oriente del país. Somos tercermundistas de Colombia. Y a nosotros nos voltean a ver cuando sucede esto. A Putumayo lo miran cuando sucede algo que llama la atención. No con el ánimo de corregir ni de solucionar los problemas, sino que simplemente porque somos noticias. El narcotráfico, la producción de cocaína, el epicentro de la producción de cocaína es Putumayo. Con todos los inconvenientes sociales que trae. Eso ocasionó entrada de paramilitarismo. Mientras en el centro del país mataban un colombiano. Y se sabía en todo el mundo que habían matado a un colombiano en el centro del país. Acá en Putumayo morían 15, 20, 30, 40 personas al mismo tiempo. Y nunca se sabía. Acá era normal encontrar en los ríos cadáveres que bajaban o se quedaban por ahí. Y no más. Eso es lo malo de pertenecer a este tercermundo tercermundista. Hace 10 años sucedió una mini avalancha, digamos. Se despegó la pared de la loma y taponó el cañón de una quebrada de estas que nos hicieron el daño ahora. Con la cosa más curiosa del mundo, los árboles que cayeron hicieron una malla y permitió que el río pasara por debajo. Y eso permaneció así hasta hoy, hasta el 31 de marzo. Pero con el invierno del 31 se asentó, se taponó más, se represó y se vino con toda la fuerza del mundo. Uno empieza a pensar en esto, a recordar esto y le duele todo, pues. Porque mire que esto, si no era posible evitarlo, por lo menos se hubiera podido minimizar los daños. Y le aseguro que si se hubiera tenido un verdadero control, un verdadero monitoreo de la zona, no se hubieran perdido vidas humanas. Varios estudios habían alertado sobre la eventualidad de esta tragedia. Desde 1989, concluyeron en la urgente necesidad de adelantar obras de protección en las orillas del río Mulatos y la reforestación de la parte alta de la cuenca. El diagnóstico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 2002 del municipio de Mocoa enfatizó que las amenazas de origen hídrico han aumentado por el incremento de las áreas deforestadas. En 2009, un nuevo seguimiento al PBOT alertó sobre una eventual tragedia, precisamente sobre la zona en que el documento ubica una contradicción, pues delimita sobre la urbanización San Miguel una zona de conservación ambiental y un suelo de expansión urbana al mismo tiempo. Además, subrayó la falta de propuestas de reubicación de los barrios localizados en el área de inundación del río Mocoa y las viviendas ubicadas sobre la franja de protección del río Mulatos. Todos los estudios coincidieron en la urgencia de tomar medidas a tiempo. Miren que todo esto tiene intereses económicos, políticos, a veces de las multinacionales. Uno de los mayores yacimientos de cobre y molibdeno está en el Puto Mayo, precisamente en estas lomas a mano derecha, donde se inició la catástrofe. Lógicamente, son minas inmensas que se supone que ya están concesionadas, ya están dadas en concesión. Y que son minas a cielo abierto. ¿Qué implica eso? Que hay que deforestar más. Ahora sí digamos que sería una deforestación oficial. ¿Qué es más importante? El cobre y el molibdeno que está por debajo, que los arbolitos que cubren el piso. ¿Qué nos va a dejar al Puto Mayo? Un enorme hueco. Unas lomas totalmente inestables. Va a haber un desequilibrio en cuanto a la conformación de estas lomas que bordean Mocoa. Me imagino que dentro de algunos años, que yo ya no existiré, las catástrofes van a ser mayores. Fuimos a visitar al héroe silencioso de Mocoa. El bosque que reencauzó el río y evitó una tragedia de mayores proporciones. No es café. Por eso es una de la comida de los otros damnificados. Ah, te dejo el video el concentrado. No se me olvide. Hablame antes de que se insegure. La puerta de atrás. Esto es para los nequitos. Que quedaron atrapados acá. Y que ahora tengo la gran responsabilidad de alimentarlos. ¿Aquí hay uno? Desde hace 30 años, el médico pediatra Carlos Riascos empezó a sembrar árboles nativos en este lugar. Y hoy lo sigue haciendo, convencido de que la mejor manera de protegernos de la naturaleza es respetarla, conservarla y construir una relación armónica en lugar del dominio y la explotación. Aquí estamos en la cabecera del bosque. Y podemos ver cómo la primera fila de árboles hace de barrera de muro de contención. La avalancha viene en línea recta hacia este cañón. Aquí pierde la velocidad. Estas piedras enfrían la energía, disminuyen la fuerza y, lógicamente, la avalancha posteriormente toma el cauce natural de la quebrada. De no ser así, por aquí se hubiera hecho ese cauce inmenso que hizo. Y la avalancha hubiera llegado hasta el hospital, hacia la avenida San Francisco. El desastre hubiera sido muy grande. Esto es lo que les decía esta mañana, el héroe silencioso. Este es el héroe silencioso, el bosque. Héroe y pensiones. Gracias por ver el video.